Los Ministerios de Educación y Cultura han estado entregando en el día de hoy más de 4 millones de pesos en bonos a estudiantes de literatura en su mayoría y no a los de básica como se había informado. Cris Lady Durán está desde la Feria del Libro y nos tiene detalles al respecto en vivo desde allá desde la Feria. Cris Lady, saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Carlos Alonso, así es, hemos conversado y vamos dando seguimiento a la entrega de bonos culturales que está haciendo el Ministerio de Cultura conjuntamente con el Ministerio de Educación que han entregado o van a entregar durante todo el proyecto ferial unos 4 millones de pesos en bonos para que esto, para incentivar la lectura en los estudiantes y que así puedan comprar libros a precios asequibles. Hemos conversado con algunos coordinadores de venta de la librería del Ministerio de Cultura quienes informaron que hasta la fecha se han estado entregando los bonos a estudiantes de literatura particularmente, aunque se había dicho que en principio se le entregaría a estudiantes de primaria. Escuchemos la versión de ellos. De literatura mayormente, de estudiantes que son de, tienen cursos extracurriculares como talleres de literatura, que mayormente es lo que, eso es lo que más se ve en la feria, en las mañanas. En las tardes posiblemente vengan algunos estudiantes, tengo entendido que vinieron el viernes en la tarde, como fue el primer día que empezaron a darse los bonos. Entonces, a partir de las 3 de la tarde fue que estuvimos recibiendo estudiantes de los colegios, escuelas públicas, etc. Y bueno, mientras tanto, continúa hoy lunes la entrega de estos bonos, pero de manera muy mínima a estudiantes. Y a propósito, hemos conversado con algunos vendedores de libros que, contrario a esto, pues mantienen muy buenas ofertas para que las personas puedan seguir comprando los libros adicionalmente a la entrega de los bonos a precios muy razonables. Por ejemplo, algunas bibliotecas que tienen precios desde 50 hasta 100 pesos. Vamos a escuchar su opinión. ...que todas las personas adquieran un libro. Tenemos libros desde recién nacidos, adolescentes, adultos. Abarcan libros de cocina, colorear, de estimulación temprana. Sí, porque me gusta para hacer regalos también para la niña, que le encantan mucho las princesas. ¿Y quién le han parecido las ofertas? Muy buenas, muy buenas, a buen precio y están fabulosas. Bueno, esto es en lo relativo a las ventas de los textos, pero mientras tanto, esta 17ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014 ha sido visitada por importantes escritores dominicanos. Un caso es Mateo Morrison, poeta dominicano, que fue premiado en 2010 con el Premio Nacional de Literatura y ha elogiado la organización que ha tenido esta entrega de la feria. Sin embargo, se queja porque ha sido muy mínima la proyección de los escritores dominicanos, particularmente a nivel internacional. Vamos a escuchar su opinión. Sí, yo pienso que en eso se ha avanzado en los últimos años. Sin embargo, todavía es insuficiente. Yo pienso que hay que hacer más esfuerzos desde el Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, desde las universidades y desde esfuerzos particulares, porque se conozca más la literatura dominicana. Tenemos una literatura de mucha calidad y muchas veces no es tan difundida como otras de otros países. Hay antologías de poetas a nivel latinoamericano y la presencia dominicana todavía es muy mínima. Entonces, el privilegio de viajar a muchos países, Asia, África, América. Pero sé que no han intervido a dejar, pero estoy convencido de que ese trabajo hay que hacerlo masivamente. Morrison también fue viceministro de Cultura. Y mientras tanto, vamos a destacar que se desarrolla con toda normalidad todo el programa que se ha preparado para este lunes aquí en el recinto ferial en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Nosotros estaremos dando seguimiento muy de cerca a todo lo que acontezca, principalmente a las actividades educativas que se estén desarrollando. Hasta el momento, esta es la información. Yo retorno con ustedes a Estudio. Carlos Alonso. Antes de que te vayas, queremos saber si desde temprano o durante el tiempo que tienes ahí has notado el apoyo del colegio público, si has notado muchos viajes de estudiantes, excursiones que hacen algunas escuelas en estos eventos como es tradicional. ¿Se han producido muchos o has notado varios? Sí, por supuesto. Desde que se abre al público esta Plaza de la Cultura inmediatamente comienzan a penetrar muchos estudiantes procedentes de diferentes colegios tanto del Distrito Nacional como de la Provincia de Santo Domingo y también desde el interior. Y ha sido muy masiva la participación principalmente de estudiantes de primaria, por ejemplo. Primero se están llegando los colegios ya en el transcurso de la tarde. Entonces se espera, de acuerdo a los programas que se han planificado, que comiencen a llegar estudiantes ya de bachillerato y estudiantes universitarios. Bien.